No tiene sentido contar con alguien que no cuenta contigo Es tiempo perdido, es lo que he aprendido Tengo cinco hermanos, no necesito amigos Tengo diez piernas y manos, sabes lo que digo Tengo cinco cabezas, tengo tres litros de cerveza Belga en el estómago, tengo destreza Tengo labia, fluyo como Bruce Lee, mi palabra es agua Tengo tirria, tu birria de líneas Estoy pensando en qué debo hacer con mi vida Mi cerebro y cuerpo dicen para mi alma, me dice que siga La ambidia es homicida como el sida Borrachémonos con sidranado en un lago de birra Tengo buena y mala vibra, si estás vivo brinda la vida Es un papel el día a día tinta Me navego más lejos, lejos de la orilla Mirando el cielo ciego aprendí astronomía Hoy sonamos como Mole Man Solo mierda clásica, como David Cronenberg Vacío el cargador, disparo al coronel Mi hermano mayor está sonando como Mole Man Hoy sonamos como Mole Man Solo mierda clásica, como David Cronenberg Vacío el cargador, disparo al coronel Mi hermano Vy, hoy suena como Mole Man Skills como Bakil, soy el profeta cual tiene The Ring Contra falsetes, venganza como Jean Sueno a Black Spring, toda la niñata de Heidi No se acercan ni por asomo Veo mucho cromo, los tomo con golpes sonoros Gordo su forro, sus cuerdas vocales Pa' que no haya más tonos de tontos Atento a todos mis tomos, no lo hacemos de cualquier modo Cuando se trata de hip hop siempre llegamos al fondo Mi hermano Oka es el que corta el lomo Yo controlo el lodo que hace tu sucio, ahogo Voy a por el trono en el micrófono Parto el oro, fakes de mierda No pueden pisar nuestro dojo, hip hop Desde aquí hasta el danatorio, quemo el Capitolio Entiendo el odio, estando ebrio sobrio Me parecen un incordio, quiero mi puto puesto Y enseñar como se hace esto Damn, hoy sonamos como Mole Man Solo mierda clásica, como David Cronenberg Damn, vacío el cargador, disparo al coronel Mi hermano mayor está sonando como Mole Man Damn, hoy sonamos como Mole Man Solo mierda clásica, como David Cronenberg Damn, vacío el cargador, disparo al coronel Mi hermano Niaros golpea como Foreman Ni es perdona ni s'oblida, la ciutat morta i podrida Policia que assassina, que ens tortura i que ens vigila La pell de gallina, cortines de llàgrimes La mà de Fàtima, gent poca empàtica Alcohòlica i patètica, violenta i problemàtica Saben la teoria però ni papa de pràctica I és una llàstima, la droga et roba l'ànima I és tard per passar pàgina, morint de cara tètrica Als carrers fa fred, puta sensació d'ofec Que és tu per dir-me a mi que és el que està ben fet El clatica els freds, es fan grans els marrecs Segueixo preguntant-me si és l'hora de fotre trets Els sexes ens deixen secs, sortida sense accés Els seus sacs estan plens i per nosaltres no hi ha res Presó pel compromès, medalletes al congrés El foc que ho ha encès, no la paga ni els bombers Damn, hoy sonamos como Mole Man Solo mierda clásica, como David Cronenberg Damn, vacío el cargador, disparo al coronel Mi hermano mayor está sonando como Mole Man Damn, hoy sonamos como Mole Man Solo mierda clásica, como David Cronenberg Damn, vacío el cargador, disparo al coronel Mi hermano mayor está sonando como Mole Man Damn